Hola amigos y amigas, muy buenas tardes, tengan todos ustedes mis queridos suscriptores, saludos a todos, paso a saludarlos a cada uno de ustedes hoy en esta linda tarde, vamos a preparar algo rico y delicioso que ya tengo aquí, espero que les encante, a mi familia les encanta demasiado y con este tiempo de calor, este tiempo que ya se nos vino, ya estamos con calor aquí, así es que vamos a preparar algo refrescante nuevamente, unos sándwiches de tuna y los vamos a preparar muy ricos, así es que amigos, acompáñenme. Mis amigos, hoy vamos a hacer unos sándwiches de tuna, aquí ya tengo los, las latitas, voy a usar tres latitas, voy a usar, voy a mirar si ocupo toda esa mayonesa, es una tacita de mayonesa, voy a mirar si la voy a necesitar toda, tengo dos jitomates, una cebolla, voy a usar la mitad y tengo ahí un jalapeño que voy a picar bien picadito, también tengo unas hojitas de lechuga para preparar los sándwiches junto con fritomate, también tengo ahí pan enrebanadas, con eso vamos a preparar estos ricos y deliciosos sándwiches amigos, así es que no perdamos más tiempo y ya los vamos a hacer. Amigas, aquí en este trastecito yo voy a poner la tuna, vamos vamos a agregar todo ahí, ahorita si miraron verdad, aquí dice, ten agua, ahí está, listo, bueno ahora voy a reservar eso ahí, lo voy a cubrir y voy a empezar a cortar lo que es la cebolla, el jitomate y el chile y empezar a preparar todo esto para nuestros ricos sándwiches de tuna. Bueno amigas, aquí yo ya estoy cortando el jitomate, haciendo unas rueditas de jitomate para agregarle a nuestros sándwiches, ahí ya tengo todo esto, por ahora, y vamos a cortar la cebolla. esta es la cebolla que vamos a agregarle. aquí, aquí a la tuna, agregamos, esto es bien fácil de hacer y rápido mis amigas. bueno, aquí ya tengo el jalapeño, le quité la semillita, las venas y lo voy a cortar así, bien pequeñito, lo más pequeño que se pueda, en cuadritos y así es como yo le voy a agregar este jalapeño aquí a todo lo que es el preparativo para nuestros sándwiches. bueno, ahora sí, como ven, ya le agregué ahí la cebolla picada, ahora le voy a agregar el jalapeño picadito, ahí está, ahora le voy a agregar mayonesa. vamos a ver con eso, me está quedando esto, a ver qué tanto va a necesitar nuestra tuna. revolvemos. sencillo de hacer mis amigos, rapidito se hacen esto para su lonche. cuando no tienen ganas de cocinar, cuando no tengan ganas de cocinar, lo pueden preparar, o hagan como yo en este tiempo de calor, me gusta hacer este tipo de preparativos. miren, y también yo le voy a agregar un poquito de pimienta, pimienta negra. le agregamos muy poquita. menos de una pizca, solo poquita para darle sabor, un poco más de sabor, que de por sí ya está muy bueno el atún. y ahora pues con lo que le estamos agregando, pues estarán más ricos y deliciosos los sándwiches. preparar la tuna, ya le hemos agregado todo lo que le debíamos de haber puesto. ya tiene ahí cebolla, jalapeño, pimienta negra, mayonesa, y así es como ya la preparamos. y ya está lista, ya no más hay que preparar los sándwiches, hacerlos, y ya es todo lo que tenemos que hacer. y luego, a disfrutar amigos, esto es rápido y fácil, sencillo. preparar los sándwiches, ya estoy agarrando aquí el pan para empezar. le agregamos. si ahora si a ustedes les gusta el jitomate, agreguenle dos, así como yo. y cebollita. si les gusta la cebolla, agreguenle más cebolla. le agregamos la lechuga. ahí está la lechuga, bien fresquecita. y estamos preparando más. miren que ricos están quedando. ahora les agregamos tomate. el jitomate. el jitomate. el jitomate. cebolla. lechuga. 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 bien fresquecita la lechuga. y ahí están ya listos. solo les voy a poner la otra tapa de pan. otra rebanada más. así es amigos, así es que hemos terminado de preparar estos sándwiches de tuna. sencillos pero ricos. así es que si ustedes gustan también pueden prepararlos. fácil de hacer. muy rápido que se prepara todo. así es que es una buena opción para ustedes que siempre andan puede ser que anden trabajando en sus trabajos si no tienen mucho tiempo para prepararse alguna comida bien guisada. pues estos sándwiches es una buena opción para hacerlos. son ricos y deliciosos. miren que bien quedaron. pueden usar el pan que ustedes gusten. el que a ustedes les guste. yo quise usar de este y bueno pues ahora ya nada más me queda más que disfrutar de estos ricos sándwiches. gracias por acompañarme a preparar estos sándwiches. espero que les encante y los preparen también. gracias por su compañía. que dios los bendiga. a toda persona que entre a ver un video. presione la campanita y suscríbete amigo. es gratis. no cuesta nada. y dale like a cada video que mires. y a todos yo les doy las gracias. esto es para ustedes. muchas gracias por su compañía. ahora yo voy a disfrutar de esto también. también. en unos momentos. y. me despido de ustedes. ahora. porque ya me voy a comer estos sándwiches también. muchas gracias por su compañía. que dios los bendiga. hasta pronto. y. 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 y.